bueno aquí estamos en el centro embarque en el centro de chiquín principal son ya las 3 de la mañana casi 3 de la mañana en punto 258 259 podemos ver que hay bastante bastante actividad el día de hoy bastantes vuelos que salen desde las 3 de la mañana con copa hasta un montevideo por ahí bogotá avianca sky jets martin latam varios varios vuelos de llevamos viviendo hay bastante bastante actividad en el nuevo terminal a contar de hoy día ya pasamos a utilizar este terminal por completo y todas las aerolíneas un espacio como pueden ver bien grande bien amplio con una pantalla gigante increíble está como la justamente como la pantalla gigante y está ahí en el dorado así que vamos a ir viendo y avanzando a ver cómo está la cosa así también quiero mostrarles acá que en la nave central están los software ahí están los sistemas de chiquín integrado es completamente automático aquí al centro tenemos la mesa de informaciones algo que no se había visto en el terminal anterior y como les mostraba la pantalla gigante aquí con toda la información de salida próximamente seguramente ahí arriba van a estar los VIP los VIP que todavía están inoperativos y bueno una serie de restaurantes y restaurantes y tiendas antes de antes del ingreso por policía de investigaciones por migración así que ahora vamos a entrar al sector de migración con nuestros papeles para ingresar al sector de embarques internacionales todo esto en la nave central nueva del T2 y vamos a entrar al sector por tripulación en el sector preferencial de PDI para hacer el sitio de migración y PDI y bastante gente juntándose pero todavía está bastante fluido el circuito bueno aquí ya pasamos seguridad pasamos Upsec hicimos registro de equipaje y ahora estamos en el sector del duty free que básicamente es como un corredor bastante más pequeño que el original del T1 pero la verdad es que es bastante más fluido un poco más pequeño porque es como un corredor de hecho ahí se alcanza a ver que es como un corredor pero es más fluido y bueno faltan muchas tiendas todavía de hecho se ven por acá ahí todos estos sectores de los costados están completamente cerrados y llegamos a esta plaza principal que es la que va a dividir los dos los dos grandes grupos de puentes el C y el E por un lado y el D y el F por el otro así que vamos a seguir caminando vamos a ver cuál es nuestro vuelo nosotros hoy día vamos a Bogotá como les había dicho así que vamos a ver cuál es nuestro puente que seguramente va a ser uno entre el C y el E la verdad es que hay para hacer las tres de la mañana hay bastante gente en el sector de espera mucha gente que está descansando y bueno falta mucho la verdad faltan muchos sectores todavía que abren el sector del duty free como les digo no ha abierto completamente de hecho de hecho miren aquí se puede notar toda esa franja roja que está ahí absolutamente todo eso va a ser duty free y en este momento está cerrado todavía entonces falta todavía que abra completamente como sabemos que el D y el F están cerrados nos vamos a ir al C y el E inmediatamente vamos a pasar por algunas como siempre cafeterías sectores de compra etcétera para poder comer tomar desayuno ya están funcionando la mayoría hay algunos que todavía siguen cerrados pero seguimos en nuestro camino este este es el sector divisor el puente que va a dividir los las salas de embarque C y E y que es por donde está funcionando en este momento el aeropuerto así que vamos a seguir avanzando la verdad es que es un recorrido bastante más corto que lo que estábamos haciendo antes antes estábamos llegando al terminal 1 y desde allá nos veníamos caminando hasta acá hoy día la verdad es que es bastante bastante más corto sigue siendo largo pero es un poco más ameno la verdad que los espacios si se han fijado los espacios esos son mucho más grandes más anchos que los del terminal 1 allá abajo está el control sanitario de llegada esos son todos los vuelos que van llegando llegan por el primer piso o por el segundo piso vendría siendo y pasan al control del ministerio de salud después de este control que es el primer punto de llegada digamos ellos van y se toman se toman los pcr para continuar el ingreso a chile los amigos amigos seguimos aquí preparando el vuelo hacia Bogotá acá estamos chequeando ya la aeronave planificando la salida nuestro plan de vuelo de hecho tenemos hoy día vamos a hacer las 24 grados la salida la pueden ver ahí una salida hacia el norte desde las pistas 17 desde cualquiera de las dos posibilidades no cierto vamos a montar hasta los 4000 pies hacer un miraje por derecha hasta sexu y después vamos a observar el ascenso hacia la posición 2 que tenemos cargado acá así que eso es lo que estamos haciendo ya preparando hemos terminado el combustible estamos embarcando pasajeros y los últimos detalles para poder salir lo antes posible y a la hora a Bogotá y de hecho aquí viene llegando la estiva que es el peso y balance del avión así que comenzamos a calcular los pesos y el performance final para el despeque y como están estamos aquí nuevamente en la habitación la verdad es que hemos descansado descansé durante toda la tarde después de almuerzo después que llegamos aquí son las 9 no en chile son las 9 y media acá son las 7 y media así que ya estamos próximos a bajar a voy a bajar a voy a bajar a comer pero antes les voy a mostrar un poco la pieza ya para que vean un poco tengo una idea donde estamos acá de la pieza del hotel ahí está bueno el baño que viene incluido con pucha etcétera ahí está el closet el closet donde guardo el uniforme y las cosas friguar mis maletas mis cosas mi equipo de vuelo esta pieza la verdad es que tuve un poquito de suerte porque me tocó con este con este anexo digamos que es como una especie de link y después acá la habitación con la televisión ahí el ipad estuve descansando y lo bueno lo bueno de estos hoteles de este hotel principalmente es que tiene esto que quiero mostrarles acá que tiene un súper blackout miren esto se abre ven ya es de noche ya es de noche harto tráfico abajo en Bogotá esto está a la salida del aeropuerto entonces claro hay harto flujo hay harto flujo de vehículos transporte en general a esta hora la verdad es que hay bastante tráfico lo bueno es que tiene esto automático entonces si en el día necesitamos bueno si en el día necesitamos descansar el hotel está hecho justamente para está hecho justamente para eso para poder descansar y para poder tener las horas suficientes y bueno ya descansamos menos mal porque fue un madrugón bien duro pero almorzamos, descansamos y ahora bueno hay que ir a comer de nuevo en el caso de hoy día nosotros vamos a ir vamos a ir a de Bogotá vamos a ir a Medellín ya vamos a tomar lo que se llama un puente aéreo que vendría siendo como una especie de figura de Deadhead Crew que también se los voy a comentar se los voy a explicar pero vendría siendo como un Deadhead un puente aéreo vamos a tomar un vuelo de Arianca completamente distinto otra compañía a las 2 de la mañana a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana así que nos vamos a esperar bien temprano con toda la tripulación nos vamos de Bogotá a Medellín y allá pasamos un día completo así que ahí también les voy a estar mostrando como es el hotel de Medellín y dónde nos estamos quedando ya así que ahora vamos a ir a comer vamos a aprovechar de comer algo y después voy a aprovechar de revisar cómo va a estar el lanteo está bien interesante hay algunos chubascos algo que va a tratar suyo y vamos hirviendo un poquito hirviendo siempre es bueno hirviendo cómo va la evolución de la meteorología cuando ya estás acá a ver la salida y nada después nos levantamos temprano nos ponemos el uniforme y nos vamos a Medellín así que ahí lo voy cantando hay que ir conversando con mi señora y al final no bajé pero ahora seguimos bajando a comer porque hace mucha mucha hambre y hay que aprovechar descansar antes del vuelo a Medellín esto es un vuelo completamente comercial así que no tiene absolutamente ningún tipo de diferencia con respecto a que nos hagan alguna excepción de embarcar en último minuto esto es completamente completamente comercial tenemos que entrar por nacional doméstico y con los tiempos de espera y los tiempos de embarque de un vuelo completamente comercial así que así que bueno es parte de este puente a ello y ya llegamos a comer aquí en el Manduka aquí en el Manduka muy buenos días ya son las 4 4 de la mañana aquí en en Bogotá vamos saliendo hacia Medellín este sector que estamos recorriendo ahora vamos caminando hacia el terminal nacional en uno de sus puentes específicamente para llegar a uno de los puentes de Avianca como les había comentado este puente aéreo que vamos a hacer entre entre Bogotá y Medellín así que nos estamos acercando a nuestro puente que es el 74 el día de hoy es el 24 el día de hoy es el que se ha hecho es un buen rato y es el que se os a los de la marca se nos va a hacer un buen rato no me va a hacer que se nos va a hacer un gran rato y en ese momento se nos va a hacer un gran rato un gran rato y a eso en esa�a a los que se han hecho ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Uff, logramos descansar durante la mañana. Llegamos cerca de las 6 de la mañana. Miren la tremenda vista que hay aquí. Realmente es muy, muy lindo este sector donde estamos. Estamos en el sector del Río Negro. El Río Negro le da servicios de aeropuerto a Medellín, en Antoquia. Es como estar en el sur de Chile, es como estar cerca de Los Ángeles, Mulchén. Estuvo lloviendo durante el día. Así que, oye, está súper rico. De hecho, no hay nada de humedad. Está muy, muy rico. Miren la vista. Está muy, muy lindo. Bueno, obviamente no es muy lindo tener que estar al frente del estacionamiento que también le brinda servicios al aeropuerto, pero la verdad es que la vista también está muy linda. Bueno, les muestro un poco la habitación. Ahí están mis cosas. Es una habitación un poquito más pequeña que la de Bogotá. Ahí tengo, bueno, ahí está la cama, obviamente, donde descansé cuando llegamos. Aquí está el closet. No sé si con el gran angular a lo mejor me voy a ayudar un poco más. Dejenme ver, sí. Ahí. Ahí está bien. Bueno, ahí están mis cosas. Todo al lado. Como les dije, mucho más sencillo, pero no por eso es un mal hotel. Agüita, como siempre. Un escritorio, un pequeño escritorio. Y además tengo en el iPad, bajé una aplicación de IPTV. Así que tengo IPTV y veo canales de Estados Unidos y aprovecho de ver otras cosas y televisión abierta. No necesito la televisión de acá. Acá está el baño. Un baño muy nice igual. Está bueno. Está muy rico. Está recién configurado. Está súper bueno en realidad. Así que súper. Más que... Más que... Y ahí estoy yo. Ahí. Ahí estoy yo. Así que súper bien. Súper tranquilo. A ver, vamos a cambiar la pantalla. Ya. Aquí mejor entonces les sigo contando un poco lo que estamos... Ya este es el segundo día. Entonces nos vinimos desde Santiago, Bogotá. Anoche... Bueno, descansamos durante todo el día. En esta segunda noche salimos de madrugada. Tomamos este puente aéreo. Que básicamente es un deadhead crew. O sea, es un transporte, un reposicionamiento de una tripulación que puede ser a través de otra línea aérea, por supuesto. Entonces nos subimos a través de una línea aérea, que en este caso fue Avianca. Llegamos hasta Medellín. Y ahora llegamos cerca a las seis de la mañana, seis y media de la mañana más o menos al hotel. Es un hotel que queda muy muy cerca del aeropuerto. De hecho, desde aquí se escuchan los aviones aterrizar. Y como les comentaba, estamos aquí en el sector del Río Negro, que es realmente el aeropuerto que le brinda servicios aeroportuarios a la ciudad de Medellín. Que es la ciudad más importante aquí del sector. Y ahí voy a tratar de ponerles acá, si es que encuentro un mapa o algo, para que tengan una idea más o menos. Pero la distancia entre Río Negro y el aeropuerto hacia Medellín son como 40 minutos de viaje solamente para llegar a la ciudad. Así que aquí estamos en este segundo día. Hoy día pasamos el día completo acá. Y mañana nos vamos a eso de las dos de la tarde, dos y media de la tarde, hora de Chile. O sea, cerca de las doce del día aquí en Antioquia, en Río Negro. Nos vamos de vuelta hacia Santiago, obviamente en nuestro avión. Un poquito contarles el tema de este puente aéreo o de este Deadhead Crue, ¿no es cierto? Y el concepto del Deadhead se llama Deadhead porque, claro, uno va con la cabeza, va descansando, va durmiendo, etc. Pero el concepto es que tú te puedes mover una tripulación de un punto a otro. Puede ser un transporte, puede ser a través de la misma línea aérea, puede ser a través de otra línea aérea, por supuesto, como nosotros lo hicimos ahora con Avianca. Ese es un poquito el concepto de Deadhead Crue, donde tú puedes ir de un punto a un punto B para sacar un vuelo desde un punto B a un punto C o desde un punto B a un punto A nuevamente. De vuelta. Ya voy a aprovechar ahora también, hay algunas personas que me están haciendo algunas preguntas aquí, a través del Instagram y, bueno, y a través de YouTube, del canal de YouTube también. Bien, me están preguntando más o menos cuántas horas estamos volando en el mes, cuántas horas vuela un piloto de línea aérea en el mes. La verdad es que eso es súper relativo. En este momento estamos viviendo todavía tiempos difíciles. La crisis aeronáutica no se ha terminado, producto, por supuesto, de la pandemia. Hoy día tenemos una crisis mayor. Se está produciendo una situación bien especial con lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. O sea, esperemos que eso se termine lo antes posible. Así que a todos los pilotos comerciales, todas las tripulaciones y, por supuesto, todos los que están sufriendo las terribles tempestades de una guerra, yo les mando un abrazo muy cariñoso y desearles lo mejor de que esto se termine lo antes posible. Que, por favor, terminemos porque, de verdad, la guerra es lo peor que puede existir. O sea, una pelea entre dos naciones, entre dos pueblos, no debiese existir nunca, debiérsemos poder llegar a un entendimiento. Continuando con eso, como les digo, horas promedio la verdad es que va a depender mucho si estás en temporada alta o en temporada baja. Normalmente, a ver, para darles una idea de promedio, esto puede variar mucho porque distintas líneas aéreas proponen distintos tipos de roles. En el caso mío, por ejemplo, un piloto de línea aérea de una low-cost carrier puede estar volando entre 60 y 80 horas. Ojalá más cercano a las 80 horas en periodo de alta y, obviamente, más bajo en el periodo de baja. Pero la verdad es que ha sido muy, muy relativo. El promedio hoy día de horas que estamos volando es alrededor de 65 o 70 horas. Eso es más o menos lo que se está dando y va a depender, obviamente, de lo que viene ahora, que viene la temporada baja. Viene la temporada baja. En el caso de Sudamérica viene la temporada baja y eso, obviamente, va complicando un poco más las cosas porque las horas tienden a bajar. En base a eso mismo, me están preguntando también cuánto tiempo, cuántos días estoy volando internacional o cuántos vuelos internacionales me programan en el mes. Eso también es relativo, ¿ya? De hecho, este mes me toca bastante. Estamos en el mes de marzo y me van a tocar bastantes vuelos internacionales. De hecho, la mayoría de mi rol son vuelos internacionales. Como también, de repente, te puede tocar puro vuelos domésticos. Pero el promedio de vuelos internacionales que a uno le van a tocar, más o menos, es entre 3 o 4 vuelos internacionales. Ojo, vuelos con pernocte, vuelos con noche. Uno igual puede hacer vuelos internacionales y son vuelos en los que tú vuelves a tu casa en el día. Ya un poquito para que entiendan el concepto de las low cost carriers. La idea es que tú puedas volver a tu casa todos los días. Que no haya un gasto mayor en que tú tengas que quedarte afuera y tengas que, obviamente, hayan gastos de hotelería, gastos de transporte, etc. O sea, el concepto es que tú puedas volver a casa todos los días. Lo que es muy bueno para mí, a mí me gusta ese concepto. Ustedes tienen que ir viendo, los que son aficionados de la aviación no, pero los que quieren ser pilotos, obviamente, o tripulantes, les tienen que ir viendo qué es lo que les gusta más y podemos ir conversando si es que tienen alguna duda con respecto a cómo son los roles, cómo son los tipos de itinerarios que tienen, si vuelven a la casa, si no vuelven a la casa, etc. Así que, eso por otro lado. En el caso mío, por ejemplo, yo... La verdad es que hay otros que me han preguntado que por qué no salgo del hotel o por qué estoy tanto tiempo en el hotel. La verdad es que estoy tratando de cuidarme al máximo. Mi señora, como algunos saben, algunos que me siguen ya no solamente a través del canal, sino que a través de mis redes. Estoy esperando mellizos, ya. Estoy esperando una niña y un niño. Así que estamos muy contentos. Y eso también, obviamente, lleva a cuidarse. Y la idea es tratar de no contagiarme, especialmente en este periodo que estamos ya en final corto. Ya pasamos la semana 30, así que la verdad es que queda muy, muy poquito tiempo para que esto pase. Y, de hecho, durante el mes de abril pedí la autorización para no tener tantos vuelos internacionales con noche. Así que vamos a ver cómo nos va con eso también, porque en cualquier momento puede llegar. Así que, eso por ahora. Quiero preparar el próximo video para mostrarles un poco más, responder las preguntas que me están haciendo, porque hay hartas preguntas. Así que me voy a concentrar netamente en eso. Y ahora vamos a seguir. Les voy a seguir mostrando un poco mi retorno hacia la ciudad de Santiago. Así que espero que este video les esté gustando. Y poder responder todas las preguntas que ustedes tengan. Y poder abarcar el máximo, el máximo de contenido posible para que ustedes se entretengan. Así que siempre, obviamente, invitados a seguirme en mi canal, a seguirme en mis redes sociales. Y mándenme correos, mándenme las preguntas que quieren. Porque de a poco a poco a poco vamos a ir respirando y respondiéndoles todas las preguntas. Ya, así que... Ah, y otros que me están preguntando si me afecté o no los viste. No sé por qué me preguntaron eso, pero... La verdad es que para los vuelos, obviamente, me afecto. Pero trato de descansar un poco la cara cuando estoy en tierra aquí en Los Pernotes. Así que... Así que, bueno, ya eso nos queda. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir descansando otro rato. Y después comer. Seguramente con la tripulación completa. Y después ya mañana nos vamos de vuelta a Santiago. Así que ahí les voy a estar mostrando un poquito más de lo que sigue. Amigos y amigas, aquí estamos de vuelta. Estamos de vuelta en casa con más barba. Han pasado muchos días desde entonces, desde que volvimos desde Medellín hacia Santiago. Y les quiero comentar que, lamentablemente, no les pude seguir mostrando mucho más. El avión llegó a última hora, en el último minuto. Así que tuvimos que hacer todo muy rápido. Y eso me significó, obviamente, no poder grabar nada. No poder mostrarles más. Pero, obviamente, recuerden que aquí lo importante es operar seguro. Operar eficiente. Y lo que uno quiere también es poder salir a la hora. Así que, lamentablemente, no les pude mostrar mucho más. Pero, más adelante, con más videos, les voy a mostrar un poco cómo era la operación en Medellín. Estamos acá en la casa. Como pueden ver, en parte del estudio de Fly with Spinnaker. En estos maravillosos asientos de un Boeing 767. Bien relajado. Estoy en días libres. Short, polera. O sea, con chala. Súper tranquilo, súper relajado en nuestros días, en mis días libres. Y, en este caso, también me dejé barba. Para los que me han preguntado, es más que nada un tiempo que me lo estoy dejando. Hasta que nazcan mis hijos que estamos esperando junto con mi señora. Que estamos allí al borde, final corto. Se nos vienen dos mellizos, además de Amanda. Tenemos una hija de 7 años. Y se vienen ahora los mellizos. Una niñita y un niñito. Así que comprenderán que he estado haciendo muchísimas, muchísimas cosas. Con muy, muy poco tiempo. Y, por eso, me ha significado no poder grabar esta última parte. Esta parte final del video. Y poder mostrarles en qué terminaba esta historia. Así que, y para los que están preguntando también. Porque había muchos que estaban preguntando respecto a la barba. Cuando vieron en mis redes sociales, en las de Instagram, que se vio que me estaba dejando barba. Efectivamente, hay algunas líneas aéreas que hasta el día de hoy no permiten. Que sus pilotos se dejen barba. Si bien es cierto, está permitido en otras dejar barba. Obviamente, hay que cuidarla. Hay que mantener saciado, etc. Es algo completamente lógico y normal. En los distintos reglamentos de cada aerolínea. Ellos son los que ponen en el fondo si está permitido. Y qué tipo de barba está permitido. Si está permitido el bigote. Qué tipo de bigote, qué tipo de corte, etc. En el caso mío, en el caso aquí de Chile, no hay limitaciones. Hay otros países que hasta el día de hoy siguen prohibiendo tener, por ejemplo, tatuajes a la vista. O, por ejemplo, barba. Así que para los que están preguntando, efectivamente, no hay ningún problema. Yo me la puedo dejar siempre que me la cuide. Que me vaya, que me afeite, ¿no es cierto? Que mantenga las líneas. Y no hay absolutamente ningún problema. Así que recuerden, recuerden seguirme a través de mis redes sociales. A través del Instagram. A través de TikTok. Que voy a seguir subiendo videos. A través de este canal. Fly with Spinnaker. Para los que no me conocen. Nuevamente, Sebastián Silva. Los invito a seguirme en este camino. Que les digo, puede que tengan muchos años. Muchas cosas en las que vayamos a avanzar. Ahora con esta nueva etapa. De poder tener dos nuevos hijos. Dos al mismo tiempo. Dos. Lo más probable es que algo les pueda comentar. Porque también es parte íntegra de la vida de un piloto comercial. Y por ahora, eso espero poder... Ah, y lo otro que estoy preparando. Estoy preparando, estuve subiendo a Instagram algunas preguntas. Así que mi próximo video, que ya estoy en preparación. Es responder las preguntas que me hicieron. Hay muchas preguntas interesantes. Así que espero poder tenerlo listo lo antes posible. Así que eso. Que estén muy bien. Cuídense. Y nos esperamos. Nos vemos. Nos escuchamos en un próximo video de Fly with Spinnaker. Fly with Spinnaker.